Hey que no chumaco, mi nombre es Arano Echeverría y bienvenidos a un nuevo video Y bueno papus yo en esta nueva aventura nos encontramos otro día más aquí en esta hermosa bella ciudad de Miami, Miami Florida Andamos por acá todavía amigos, estoy enamorado de esta ciudad, enfrente de mi tengo un paisaje hermoso, hermoso Y bueno, todo lo que esté pasando en estos días por acá estaré compartiéndolos como ya saben Si no han visto el video pasado estuvo muy muy emotivo Mi amigo Oaxaca conoció por primera vez a su papá, nunca lo había visto y fue un encuentro súper bueno Me encantó, me encantó, estoy feliz por mi amigo, estoy feliz, vayan a verlo si no lo han visto amigos Este video está muy 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 bonito, dejó una buena enseñanza Pero bueno seguimos aquí en Miami, antes de enseñarles que hayan nacido los demás locos Les voy a enseñar este paisaje que tengo enfrente de mí, exactamente enfrente de mi cama al amanecer Esto es lo que veo, miren esta hermosura paisaje amigos, miren nada más Que abajo está el club para jugar tenis, la piscina, miren amigos, que hermoso, que hermoso, que hermoso Pero bueno, vámonos del otro lado con aquellos locos a ver que andan haciendo Acabo de descubrir que miren, este puente de aquí, bueno esta carretera se levanta, se levanta para que puedan pasar los barcos por ahí Las lanchas también, wow, yo no sabía eso, wow, hay gente que va caminando ahí, tienen que esperarse Obviamente los carros también, wow, que tecnología, me sorprendió, yo nunca había visto eso Comple bien otra lanchita, este barco trae una vela muy alta, esto está súper súper interesante Uh, buenos días amigos, ahora sí, desayunando, comiendo aquí, delicioso, sabroso, todos activos Con huevitos y papitas de todo, aprovecho amigos ¿Cómo dice juvenil? Hola, güey, la última me había olvidado Uh, la canción ¿Sáquete una chichi, crema? No, no es tan refeas, mejor no es la broma Ah, te refiero, enseña el tetón Va a pensar mi jefe que soy Pokémon, güey Tu papá va a decir, ¿a poco este es mi hijo? Dice, no, te enseña las chichis Una botella inédita, ¿con cuál tu papá te va a ver borracho? ¿En la chanza, jefe? ¿En la chanza sí? ¿Sí? Sí, papá Pero la cosa es que no ha visto él, él no sabe que cuando te emborrachas ves a hombres No, a ver, te conviertes en Pokémon Ya tienes permiso de comprarme la que quieras, güey No, pero como Oaxaca está chiquito, ya le conviene una de estas, bro De bolada, Oaxaca, a tu tamaño, bro ¿Cómo está, papá? Para los que no saben, así saluda, créeme, cuando conoce a una persona ¿Estás caminando de vida en verga? ¿Cómo está, papá? Mira, mamá, no me hagas burlas, mamá Mira, mamá, yo tengo los herpes, mamá Y mamá me albezó el cabello y me lo pintó, mamá Y, you know, you owe that shit when you wear rock Oh, mira Mira, uh, los truques Ah, mamá Mamá, están culerísimas, pero no quiero meterme a la playa con mis zapatos, güey Amigos, el papu dejó su cámara en su cuarto Ahorita él está dormido en el balcón Pero, como él siempre nos hace bromas Pero nosotros le vamos a hacer una broma a él ¿Qué, mamá? Yo Vamos, mamá, tu rayita, son Estamos acá, ¿qué pasó, mamá? Hay que hacerle una broma al papu, man ¿Ah? Hay que hacerle una broma al papu ¿Y cómo, mamá? ¿Está despierto, no, en su cuarto? No, mamá, está en el balcón ¿Sí? Sí, vamos Uh, dale, dale, dale Vamos a agarrar el guanaca, ¿no? Para ver si va con nosotros también Sí, ahorita lo agarramos Vente Me gusta el papu ¿Se durmió? ¡Vaca! ¡Vaca! Ey, vamos a hacerle una broma al papu, man ¿De qué te trata? No sé, ahorita vemos ¿Tiene alguna idea? No sé, como que le quiero Como que le quiero echar agua caliente ¿Qué? ¿Le quieres hacer fuego? ¿Fuego asado? No, güey, ¿qué? ¿No te preocupes? El cuantos bromas no te ha hecho Maldito enano ¿Sí o no? ¿No está el agua, güey? Hay que ponerle... ¿Cuál, güey? Espérate, espérate, espérate ¿No está el tarapón? ¿No está el tarapón? No, no, no Agua de allá Agua de allá La podemos poner, ajá Agua Aparte, agua sucia Sí Está bien, ¿qué tiene? Sí, la va a hervir Este, güey, agarrando agua No están los platos No, el plato para echarle a... Ey, pero, pero, pero Espérate, espérate, espérate Dice, la calentamos Mejor en el microwave Y la ponemos ahí Es más rápido, ¿no, capital? Ajá Pero no, los vasos son de vidrio Se van a explotar, ¿no? Oh, shit Bueno, esta no se... Uno de esos no Podría esto, mira, en esto Agarra más Uf Tientre, diría veterano ¿Cuántos días no está mirando, no? ¿Cinco? Como con... Nah, como con dos, ¿no? ¿Dos minutos? No No No, le voy a decir que ustedes salieron con la idea, cabrón ¿Cómo está? Deja, mientras voy a grabar, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿En este? Sí, 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 en ese, en ese Pero es bien poquita, ¿no? Pon otra, pon otra Sí, pon otra Tengo que ponerle bien caliente, güey Venga, güey, está bien caliente Es para hacer café, ¿verdad? Mr. Coffee Uf Otros dos minutitos Pues sí, Rob ¿Cómo está, papá? Nada Cada vez que entres a los locos Y ya no tienes que decir Ah, amigo, Dios, saludos a Salvador No, ahora me voy a decir Una malquita o así que es menos ¿Cómo están? ¿Cómo está, papá? ¿Cómo están, papá? Yo no sé, yo no sé dónde los sacamos ¿Cómo está, papá? Para derecho, güey, así bien cerca Con un chico de suave, güey Y de repente ¿Cómo está, papá? Bueno, amigo, ya se terminó Ahora otra vez vamos a agarrarlo Ponlo, 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 ponlo Espérate, espérate Espérate, espérate Ponlo para allá, güey Tráeme una toalla, güey Una toalla No, no, agárrame, agárrame No, 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 la toalla Otra, güey Si no, me voy a quemar las putas manos, güey Sí, yo lo pongo Dale, güey Ábrelo, ábrelo, güey Con cuidado, ya no te vas a quemar los putos dedos Dale, dale No, se tiraba a mí, cabrón ¿Así o más? Ahí está bien Ahí está bien, ma Sí, pues no mames Lo quiere dejar deforme o qué, vergas Sí Pero él no se ha hecho un buen de bromas, ¿no? Sí, se lo merece el coche Uy, ¿y a quién le toca una broma en una view así? Shhh ¿Me puso una barra de olor? Espérate, sí, espérate Te grabo, te grabo bien, vergas Te pasas y hasta te voy a hacer Si me, si me, una toma bien, vergas Dale, dale, dale Pero, pero me grabas el balcón Sí, sí, sí Espérate, espérate Déjame paso primero Espérate Te paso Shhh Lo agarras, güey, que no se vaya a caer para atrás, güey Mira la, mira la lima ¿ increíbles? Hmm ¡Joder! No, no, no ¿Qué tal? A ver tu cara wey, no mames Ah verga ¿Estás bien wey? Ay cómame Ya te tocaba Ya te tocaba Papu wey Párale culito por todas las bromas Ya te tocaba Por todas las veces que llegabas a mi casa y me llevabas culo Ay ya se me hizo bañar Ah pinche culo ¿Cómo lo ves? Llama toda la emoción acá Espérate, espérate Dóblate verga Espérate Dóblate ¿Otra vez otro año ni? ¿Cómo? No, no, no No, se tiró de un vergazo Se tiró de un vergazo Déjate el sueño ¿Cómo? Espérate Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está papá? Chido bro, chido bro Gracias Papu Hey papu Ya te tocaba uno men No se culo wey ¿Cómo cuando me pasó en la canela? Quería, hasta me grabó en el hospital Sí, en el hospital ¿Quieres ver el pello o qué? El peorrito, amigo Y se agarra el pello Ya baja, si anda culero Y se agarra el pello Han terminado de grabar ahí El par de videos musicales Están grabando por ahí Ahorita se los enseño Pero miren Acá el tío Johnny Déjenme prender la luz ¿Dónde cae? ¿Está la luz? ¿O aquí? Oh no Se nota que no es mi casa Papu Tenían una tecnología Oh, tenían el iPhone 11 Amigos, si no han visto La broma que le hice a Johnny Del iPhone 11 Está apareciendo aquí arriba Pero miren Tu celular ahora sí Se lo disfruta Esto es todo, tío Antes de ver el paisaje Por allá atrás de Miami Y todo eso Miren El tío no para de trabajar Johnny No para de trabajar Amigos, miren Microfonito acá Este para que guarde el audio Es una prueba de sonido Para que ahí rebote el sonido Y pues Protector de sonido Ajá Para que no se salga ahí No haya un rebote En su tarjeta Interface Interface No para de producir De trabajar aquí Johnny Eso es todo De hecho las canciones Están grabando ahorita Son producidas por Johnny Y en lo que están grabando Canciones producidas por él Por allá el video musical Él está trabajando aquí más todavía Eh, loco Quiero quedarme con todo el mundo Yo por acá estoy gritando un ratillo Y vamos a ver Cómo quedó todo por acá Uh, agarraron consejos de crema Ah, perro Estos 90 años de experiencia, miren Consejos de belleza Con el papo, amigos Vamos con el flow Quédame, cómo salió el video Uh, duro, miren Son dominicanos Oh, son dominicanos Los dos Los dos son de la república Yo soy colombiano Oh, Colombia Este es el primer día de grabaciones, ¿no? Mañana todavía continúa Sí, mañana vamos a grabar Otro video con un artista Sorpresa, sorpresa, sorpresa Sorpresa, porque es una leyenda De república De república, americana ¿Y cómo va tu papá? ¿Qué te dice? ¿Orgullosos de los hijos o qué? Un chingón ¿Sí? ¿Qué le parecen las letras? Muy bonita Muy bonita No, nunca llegó a escuchar una canción Que tiene un año Un año y medio, ¿verdad? Que sacó una canción Que decía que tiene Que camina ¿Cómo iba? Dos pitos y el camino rengo Algo así Pura lírica del corazón Está buena, ¿no? Habla de salir adelante Sí Hashtag Orgullo Oaxaca ¿Y dónde vamos a ir o qué? El entero manguero No, me enseñan la chicha por pesos No por dólares Los únicos que sabemos Que nos pueden llevar con mujeres Aquí son los dos muchachos Están atrás ¿Qué es lo bueno aquí para salir a disfrutar? A ver, está la dominicana Y papá ya ha comido mi bich Por eso la... Pues vamos, vamos a divertirnos, ¿no? A comer algo primero Porque hace una... Tienes a tu papá aquí pasando ¡Hombre, man! Ha de haber dicho ahorita ¡Hombre, man! Ha de haber dicho Este es el reencuentro conmigo ¡Hombre, man! No me lleva de comer Oh, pero no... Espérame No explicaste Sombrero Nada más lo vieron en las cinematográficas Pero no explicaste ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Sabes, güey? ¿Cómo es el dicho? Puede sacar al indio del... Algo así Del pueblo o algo Pero todavía representó Está chido, está chido, güey ¿Está chido, güey? Sí No, güey, es que lo mire Yo no lo voy a mentir No lo compré En la pulga, güey Y mi carajo Puta madre, güey Está bien perrón En el tianguis, ¿no? Le dirían ahí en México En el tianguis lo mire, güey Y la neta sí me gustó, güey ¡Flauch en goblin! Y bueno, amigos Ahora sí nos vamos Ya que acabamos un poco de trabajar A mí todavía me falta Terminar de editar un poco el vlog Pero nos vamos a ir a comer algo rápido Temos mucha hambre Y miren, amigos Vamos saliendo ahorita aquí del cuarto Y exactamente todo el piso es de nosotros Aquí nada más es una salida de emergencia Pero todo el piso es de nosotros Enfrentito de la puerta Tenemos el elevador Ponetele más cerca, cabrón Toma, güey Toma, güey Uy, unos pancakes El reto del video es comer hasta vomitar El día de hoy Uff, llegó la comidita, amigos Miren, aquí andamos todos comiendo Enrico, provecho, guys Alimentense bien porque ahorita sigue la fiesta Uff, ligó Como sea coronando Hasta en el restaurante No mames, papu, eres mi tía, güey Ah, pero bien que le sacaste el número a tu tía No, primero le iba a hacer así, papu Y crema sigue necio como que quiere por prostitutas Vamos, vamos, yo te apoyo Te pareces el maje de GTA V Hazlo, hazlo Y igual que hay unas que vamos a... Bueno, mames, ahorita es un pinche indio, güey Ah, no sabes Ah, no sé Como quesadilla El rebucate, maje Bueno, le verga Hace tu mérito No, 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 no No, 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 no Aaaaaaaa discovery ¡Suscríbete al canal!